Justamente en el año 1993, cuando uno de los más destacados cantantes dominicanos, el señor Anthony Ríos, grabó una producción discográfica de canciones ajenas y canciones del ayer. Él tituló la producción como Ayer, que fue una canción compuesta por él mismo. Recuerdo muy bien que esta producción discográfica gustó muchísimo, no tanto en la República Americana, sino también en otros países. Estados Unidos, Puerto Rico, creo que Venezuela, donde promovieron la producción. A mí me gustó muchísimo esa producción y recuerdo muy bien que me aprendí casi todas las canciones de esa producción. Y una vez, estando en casa, hubo una persona que me oyó cantando esa canción y siempre me pedía que le cantara esa canción. Y yo quiero dedicarla con todo mi amor, porque la quiero muchísimo, la extraño mucho. Es para mi hermanita, para Gleis, mi hermana menor, de las dos que tengo. Mi amor, cuando oigas esta canción, acuérdate de esos días cuando tú me pedías que te la cantara. Mi amor, cuando oigas esta canción, acuérdate de esos días cuando tú me pedías que te la cantara. Mi amor, cuando oigas esta canción, acuérdate de esos días cuando tú me pedías que te la cantara. Mi amor, cuando oigas esta canción, acuérdate de esos días cuando tú me pedías que te la cantara. Porque 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 tú me pedías que te la cantara. Cuando oigas esta canción, acuérdate de esos día cuando tú me pedías que te la cantara. Mi amor, cuando oigas esta canción, acuérdate como ayer. ¡Gracias!